Together forever, don't tear us apart Together forever, please don't break my heart Amarte me hace muy feliz Acariciarte es un gran disfrute Dormir a tu lado es un sueño Soñarte es vivir despierto Me encanta verte reír Me vuelvo payaso para ti Cuando te tengo frente a mí Cada pena comienza a huir Cuando te tengo frente a mí Cada pena comienza a huir Debes de dejarme quererte Déjame estar siempre a tu lado Deja que me entregues sin reservas No te vayas nunca No te pierdas Voy a hacerme viejecito contigo Será contigo o con nadie Lo nuestro será siempre un secreto Nadie vivirá nuestros momentos Ya sabemos que el tiempo no es nada Déjame que lo gane contigo Un minuto a veces es eterno Será eterna mi vida contigo Amarte me hace muy feliz Acariciarte es un gran disfrute Dormir a tu lado es un sueño Soñarte es vivir despierto Deja que me entregues sin reservas No te vayas nunca Nunca te pierdas No te pierdas Nada más Porque lo que yo soy